A veces me pasa que la certeza de pisar firme me provoca una triste apatía. A veces me pasa que repetir una y otra vez, por más dulce que sea, me vela el Espíritu. A veces me pasa que de dos males elijo dejar de hacer porque no tiene sentido continuar respirar el aire de la rutina hasta el siguiente amanecer. Es ahí donde aparecen los indicios de mi primavera cuando caen los muros de lo conocido y me siento vulnerable. La aventura llamada vida Ocurre cuando me rindo a la incertidumbre Y me abro para salir Dentro de mí Más allá de lo seguro Donde reina lo que es Y no lucho por lo que quiero que sea Ahí es Donde comienza Mi primer camino Donde con fulgur Donde con fulgur Donde con fulgur Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.